Hola, ¿qué tal? Yo soy Rebeca Palacios, te doy la bienvenida a mi Biblioteca Educativa Virtual y en el vídeo de hoy abordaremos la segunda parte de la lectura del libro de Lou Marinov, más Platón y menos Prozac. Vamos allá. El autor considera como uno de los grandes males del siglo XX el sentimiento generalizado de falta de sentido hacia la vida, algo que no especifica ni ubica o asocia directamente con la adolescencia, que es un poco por dónde irían los tiros del imaginario social. Muchas veces consideramos que durante la adolescencia es la época en la que más nos cuestionamos y más incertidumbre vivimos y nada más lejos de la realidad. Aunque si bien es cierto que es la primera fase plenamente consciente en la que empezamos a tomar conciencia de nosotros, de nosotras mismas, de nuestro alrededor, de las consecuencias de aquello que hacemos y no disponemos de las herramientas que nos permitirían gestionar esas emociones y orientar esas intenciones. Por eso me parece fundamental introducir como una materia específica la enseñanza y el aprendizaje teórico práctico de las habilidades sociales. Y cuando iniciamos ese proceso de autoconocimiento puede ocurrir que más tarde o más temprano los y las adolescentes decidan qué camino quieren recorrer. Hay quienes deciden que se van a incorporar al mundo laboral, otras personas deciden continuar con su formación, hay quienes son capaces de mantener ambas actividades al mismo tiempo o hay quienes voluntariamente o por circunstancias externas ni trabajan ni estudian. Y lo que también es una realidad es que en cualquiera de esos escenarios puede ocurrir que los y las adolescentes con las que trabajamos pierdan el sentido de sus vidas y decidan acabar con ellas. Soy consciente de que el suicidio es un tema tabú dentro de nuestro campo educativo, pero me parece importante porque no sé si es vuestro caso, pero a mí sí que me ha ocurrido que ha habido alumnado adolescente que ha fallecido a veces por causas naturales y ajenas, pero otras veces a consecuencia de suicidio. Y creo que debemos de estar preparados y preparadas para cuando estas realidades entren en nuestras vidas. Lou Marinov titula su capítulo 13 como sacar provecho de las pérdidas y nos invita a reflexionar en sentido amplio cómo vivimos el tema de la muerte en nuestra cultura occidental. Nos dice que de manera más o menos habitual hemos normalizado escenas violentas, pero que en realidad consideramos que la vida va a ser eterna, que no tiene fin y de alguna manera estamos negando que la muerte está ahí. Dice que mientras en Occidente creamos funerarias y zonas específicas dentro de centros de mayores o zonas hospitalarias para gestionar la muerte, en otras culturas y en otras épocas anteriores la vida y la muerte se vivían dentro del entorno familiar. De hecho nos plantea que la muerte de nuestros seres queridos, incluso nuestra propia muerte, llega a considerarse como un hecho insoportable que nos condiciona mucho a lo largo de nuestra vida. A mí no se me olvidará nunca la primera vez que asistí a un velatorio el tiempo que viví en Esmeraldas, en Ecuador. Y es que cuando llegué al domicilio me encontré que la persona fallecida estaba situada en el centro del salón, las personas adultas estaban saludando y hablando alrededor y había unos cuatro o cinco menores que estaban jugando al pilla-pilla alrededor de la persona fallecida. A mí aquello en un primer momento me supuso un shock, pero viene a colación a lo que nos plantea Lu Marinov, de cómo las culturas nos permiten acercarnos o alejarnos de ese proceso tan vital como la vida misma que es la muerte. Y además, no sé si ha sido vuestro caso, pero si alguna vez habéis experimentado una pérdida por parte de algún alumno o alumna adolescente, las personas que lideramos esos grupos o que tutorizamos esos grupos nos enfrentamos a una gran labor, que es la de acompañar al resto del grupo, al resto de amigos, amigas, compañeros que están sufriendo también la pérdida de un compañero o una compañera de clase. Y será natural llorar, será natural reírnos de anécdotas que recordemos y será natural todo aquello que el grupo considere que necesita compartir. Así que bajo mi experiencia lo que recomiendo es aprovechar la pérdida para afianzar los vínculos, las relaciones interpersonales que se hayan establecido dentro del grupo de adolescentes con el que trabajemos y permitir a cada persona, a cada adolescente de manera individual que dispongan de ese espacio propio donde desahogarse, donde compartir sus miedos, sus inquietudes, sus llantos también y sus recuerdos y hacerlo también propiciar espacios donde se puedan compartir todas esas emociones y todas esas sensaciones de manera conjunta dentro del aula. Sabemos que cada persona somos un mundo y vamos a necesitar unos ritmos y unas velocidades concretas para superar y gestionar las pérdidas. Y con estas reflexiones acabaría el vídeo de hoy. Si has experimentado pérdidas y te apetece compartirlas yo te invito a que lo hagas en la caja de comentarios y además te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho todavía.